¿Verdad? Tu nombre es mi líder. Olaf Ballinas Coronel. ¿Cómo van las gestiones ahorita en cuanto a la liberación del expresidente de Pantelón? Mira, a petición de las 85 comunidades que conforman el municipio de Pantelón, es que nos apersonamos en compañía de la titular de la defensa del presidente Santos, nosotros apoyando la postura de derechos humanos, toda vez que el presidente Santos pues es víctima de falta de atención médica por parte del centro penal penitenciario, en este caso el Centro Estatal Preventivo Número 1, el Canelo. En virtud de ello, pues se giró el oficio el 18 de agosto para proteger el derecho a la vida y a la salud al juez de control, Walter Constantino Bleschuber, negando este el derecho a la protección de la salud, manifestando que era responsabilidad y que la competencia pues era exclusivamente de los directivos del centro penitenciario. Se le envía oficio al director del centro penitenciario y este a su vez contesta que no, en virtud de que quien está a disposición del juez es el señor Santos, por lo tanto el juez tendría que ordenar una escarcelación para ser tratado médicamente. Con esos dos argumentos, una negativa por parte del juez y una negativa en contra también de parte del penal, se le envía de nueva cuenta un oficio al juez de control para solicitarle la medida de protección en base a la salud del señor Santos y el juez Inocencio Hernández otorga el beneficio a la protección de salud con fecha 25 de agosto y le dice al director del penal que lo escarcele con carácter de urgente a institución pública o privada que la defensa manifestó en su momento. Sin embargo, el director, el licenciado Maciel Osvaldo Hernández Palacios, pues da incumplimiento total a un mandato por una actualidad superior como es del juez. La defensa promovió un juicio de amparo para protección de los derechos a la vida y a la salud y se da la suspensión de plano el día 27 de agosto a favor de Santos López Hernández. El director del centro estatal vuelve a incumplir y obliga ahora sí a la defensa a presentarle cargos por desacato a mandato judicial. Sin embargo, si nos damos cuenta, les voy narrando desde el 18 hasta el 27 de agosto, sin que hasta el día de hoy sea atendido por un médico especialista, toda vez que el director del centro estatal preventivo ha negado dicho beneficio. Ayer los compañeros de las 85 comunidades de Panteló, Chiapas, pues nos pidieron que estuviéramos con ellos apoyándolos, por eso es que seguimos aún aquí con ellos, dando el acompañamiento físico y en presencia de personal que atendió la mesa que se puso en frente del Palacio del Poder Judicial del Estado, pues conformaron la mesa representante del Poder Judicial, representante del Gobierno del Estado, representante de Fiscalía del Estado y llegó al representante de la Subsecretaría de Sanciones Penales. Se comprometieron a darle atención pronta y oportuna al señor presidente Santos López Hernández al día de hoy. Hoy son las ya una con diez de la tarde y pues aún no se otorga el beneficio a favor de la salud de él. Y ya llevamos más de diecinueve días solicitándolos por la salud de él. El día de ayer ingresó un médico particular al interior del centro estatal preventivo número uno. Pese a las molestias del director del centro estatal preventivo, porque así se incomodó tanto con el médico como con la defensora particular, al negarle, a mí me negó el derecho y soy parte de la defensa de derechos humanos, me niega el acceso, cosa que yo no puse, el que importaba que ingresara era el médico. Y el médico, en su referencia médica, pues el señor Santos presenta un cuadro gástrico infeccioso, presenta alteraciones en cuanto a su presión arterial y tenía un rango de 400 grados de glucosa. En términos médicos, esto nos sugiere y nos recomiendan la pronta internación, toda vez de que el señor, con los grados de azúcar elevados, pues pueda entrar en un coma diabético. Ante esa preocupación, sus compañeros de las 85 comunidades del municipio de Antelón, es que acuden de nueva cuenta al Congreso del Estado, y pues están pensando en tomar ellos otras actividades más drásticas, para que en verdad se aplique el Estado de Derecho. Y en el oficio que se envió el día de ayer, precisamente, al órgano del cuarto distrito judicial, en materia de amparos, pues se solicitó que se le diera cumplimiento a la suspensión de plano a través del superior jerárquico, en este caso el subsecretario de Sanciones Penales, ante el incumplimiento del director del Centro Estatal Preventivo Número 1. En caso de que se le siga dando el incumplimiento, pues se le va a volver a dar vista al fiscal del Ministerio Público de la Federación, en términos del 215 del Código Penal Federal por desacato a mandato judicial, en lo que obliga a la destitución inmediata de los funcionarios por desacato e incumplimiento a un orden judicial. Por eso es que los compañeros están aquí, don Santos López Hernández, entre comillas, está estable, él está luchando con su salud, ya no tanto con el proceso, sino con su salud. Ayer en la mesa de diálogo con las autoridades que se involucraron, uno de los puntos que se pidió con la atención urgente fue el ingreso de la Guardia Nacional permanente al municipio de Panteló y responsabilizaron las autoridades comunales y ejidales de Panteló al señor Raquel Trujillo Morales de lo que les pueda suceder en su municipio, toda vez de que hace dos días el quinto regidor fue golpeado frente a policías municipales sin que estos se prestaran a proteger a una autoridad municipal. La ingobernabilidad, el caos que se está generando a consecuencia de las mentiras con las que fue acusado el presidente, de las inconsistencias de la promoción del juicio de procedencia que se hizo, los que conocemos y podemos revisar los portales de internet y la página de internet del Congreso del Estado y si vemos bien el decreto 249 del 31 de julio publicado el 5 de agosto, vienen extractos de los deposados de las supuestas víctimas y cuando le notifican, entre comillas, se da orden de notificación al presidente Santos de manera personal, con fecha 27 de julio y le dan tres días para que se defienda, no obra la cédula de notificación personalizada al señor Santos. Por lo tanto, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia, vulneró el derecho político electoral del señor. Por ende, la Fiscalía del Estado también cometió actos de omisión porque no por videos de redes sociales se podían no llevar. Quien tiene la responsabilidad de seguir firme en la carga de la prueba es la parte que acusa y por ende la Fiscalía del Estado. Sin embargo, por actuaciones que se han tenido con carácter de urgencia que presentara ante el juez de control, la señora que pone en contra del alcalde ni siquiera deja correo electrónico, ni dirección, ni número telefónico. No se le puede notificar. ¿Qué nos queda con esto? Claro, nos queda entendido de que así como denunciaron, ahora se están escondiendo. No quieren que se les notifique nada por medio del juez. Yo no puedo creer que si una víctima de acoso sexual agravado, como es en este caso, por el rango jerárquico que tenía el señor Santos, pueda estar tan tranquila pagando en la presidencia municipal con funciones de contador cuando es la directora de protección civil. Yo no puedo creer que la gente de Panteló esté tan conforme. En caso de ser contrario a lo que digo, la gente no se estuviera manifestando aquí en el Congreso del Estado. Esto indica que hay tintes políticos, ¿verdad? Hay un tinte político, ¿sabes? Que el extracto partidista de donde venía el presidente Santos pues era del PRD. Y conocemos los manejos oscuros que el PRD ha venido trayendo desde la designación de César Espinosa Morales. No quiero pensar de que la diputada Olga Luz Espinosa tuvo algo que ver al ser hermana de este dirigente, del cual recordemos que hace días César Espinosa anunció que expulsaban del partido al presidente Santos López Hernández. Y misteriosamente ayer el PRD estatal comulga con los ideales de lucha del presidente Santos y se manifiesta a favor de él. Es algo ilógico. Si el PRD lo conforman los militantes del partido, ¿por qué darle la voz a un solo integrante, que ahora es secretario general del partido, verdad? Bueno, agradecimos mucho a las instituciones perredistas que atendieron el llamado el día de ayer, a Sarayno Osorio que estuvo presente con nosotros ayer aquí en el Congreso del Estado, porque esto quede claro, que el bastión perredista, el bastión de izquierda, sigue firme con la postura del pueblo, con la postura social y que van a respetar los ámbitos políticos electorales de quien tenga que ser defendido. Aquí nosotros no hablamos de colores, no hablamos de partidos, hablamos de una persona que está enferma. Eso es parte de lo que les puedo comentar por el momento. Pero brevemente, ¿reconocen a la que quedó, presidente? Las comunidades no reconocen a la persona que quedó como alcaldesa. Les voy a presentar a uno de los integrantes de la comisión, que es el señor Pedro Mazariegos, no, Pedro Hernández, por ahí están, no se lo pueden llamar, porque ellos traen la voz de las 85 comunidades. Las personas que están en este plantón y se dan cuenta, y se dan cuenta, estas comunidades son realmente las que representan a las 85 comunidades de Pantelo. Dentro de ellos, de lo que conforma el municipio. Es el total, es el 100%. Y ayer al representante del Tratado de Gobierno se le dijo, claro, que no reconocen a la alcaldesa interina. Y es otra cosa que nos genera duda, porque en el oficio 072 que envían al Congreso del Estado, la señora Delia Janet Velasco Flores dice que sea considerada como alcalde interino de Pantelo, pero en el oficio 74 dice que queda insubsistente el oficio manifestado el 072 por deficiencias del acta de cabildo. No podemos tener dos actas de cabildo. Si ya la presentó ante el Congreso del Estado con fecha 4 de agosto, esa misma acta tiene que tener valor probatorio para el mismo Congreso. Tiene que tener la fe pública de todos los regidores. Sin embargo, ella dice, quiero ser alcaldesa y luego dice, no porque haya errores en el acta de cabildo. ¿Cómo es posible que una contradicción de una autoridad constitucional, como en este caso la municipal, tenga ese tipo de errores? ¿Acaso la silla tras el trono se llama Raquel Trujillo Morales, que es esposo de la síndico, la que hoy ocupa la silla de la alcaldía? ¿Acaso él con sus contubernios políticos y de la mafia de Pantelo quieren secuestrar de nueva cuenta a Pantelo? Él es el señor Pedro, que trae la voz de las 85 comunidades de Pantelo. A ver, Pedro. Fue claro ayer que no reconocían a la alcaldesa. ¿No reconocen a la presidenta? No vamos a reconocer es lo que dice la gente. Los agentes municipales y comisarios ejidales, como ya ustedes bien lo saben, a través de medios de comunicación, de que no lo van a reconocer porque es por orden del Congreso del Estado. Lo que sí se va a reconocer es al ciudadano Santos López Hernández porque fue primero por usos y costumbres en nuestro municipio y también a través de voto popular. Por eso es ahí donde la gente está molesta. No se va a reconocer la que su propuesta del Congreso del Estado, la que ya, según que para ellos, es la presidenta. Nosotros no lo vamos a reconocer. Eso es lo que dice el pueblo de Pantelo y también si acá no lo han reconocido nuestro ciudadano presidente Santos López Hernández, pero para el pueblo, para el pueblo de Pantelo sigue siendo presidente municipal. Muchas gracias. El llamado, finalmente, llamado al pueblo. Hacemos un llamado a las autoridades que conforman el Estado en Chiapas, respetando lo mandado por el artículo 115 constitucional. Este es un llamado de paz, un llamado de armonía para el pueblo, un llamado en donde solicitamos la solidaridad de las autoridades competentes para atender este conflicto social del municipio de Pantelo. No quiere Pantelo como pueblo un Chalchihuitán, un Aldama, un Orchuk, un Chenaló. No quieren un conflicto político-electoral por intereses mezquinos, de gente soberbia que se encarga de estar en la silla del poder. No voy a dar nombres, pero todos sabemos quiénes son. Este es el llamado que pedimos a las autoridades y a la comunidad de Pantelo, a los amigos de Pantelo, pues les agradezco mucho que estén unidos, que estén fuertes. Vamos a proteger los derechos, vamos a velar que sean protegidos por quien tenga que protegerlos, porque los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Las autoridades legislativas y las que ejecutan no velaron nunca por el interés de los usos y costumbres que avala el artículo segundo constitucional. ¿Acaso generamos discriminación ante una situación de indígenas y no de ladinos o de mestizos? ¿Acaso necesitan tener ellos un signo de precios para poder ser escuchados? No, señores. El presidente Obrador ha sido claro. Nadie por encima de la ley. Entonces, no hagamos que la ley esté por debajo de funcionarios que están al servicio de la misma. Ese es el mensaje que podemos otorgar y agradecerles a ustedes los medios de comunicación porque sin ustedes pues las voces no serían escuchadas. ¿Nombre completo? Olaf Ballinas Coronel. Hola. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas.